Bienvenidos de nuevo a Cultura al Aire. Este es nuestro capítulo número 16 y seguimos viendo la cultura de Mendoza por la pantalla de Señalú. Hoy el recorrido viene completito. Tenemos post-grunch con Innuze, nos vamos de Teatro Concert con Adrián Sorrentino y te presentamos un nuevo espacio de circulación del arte local. Empecemos con Cultura al Aire. Te invitamos a otro espacio por donde circula la cultura de Mendoza. Te invitamos al Galpón. Estuvimos en la primera edición de Arte en Acción y acá te mostramos danza, dibujo, fotografía, iluminación y un montón de cosas más. Soy Gabriela Bison, junto con un grupo de artistas de Mendoza hemos formado el Galpón Espacio Cultural. Es un lugar donde desarrollamos todo tipo de actividades culturales. Nosotros estamos por cumplir los tres años de vida. En el transcurso de ese tiempo hemos ido consiguiendo la habilitación municipal para dar clases. Hemos formado una fundación que se llama el Galpón Espacio Cultural y hemos nacido con actividades como las danzas. Hemos arrancado con danzas, danza contemporánea, danza clásica y en el camino se fueron sumando otras actividades como son la tela que está muy de moda hoy y que nos llena el galpón, nos llena el techo de colores y también después sumamos cuerda y arnés y compartimos actividades con lo que se llama atrás de escena, que son las artes escénicas, pero digamos el apoyo que tienen las artes del escenario, como es la escenografía, la utilería, la iluminación y el sonido. Se inicia como un espacio de enseñanza donde nosotros tenemos un equipo de profesores que arrancamos con los chicos desde los tres años hasta la edad que quieran venir. Y bueno, vamos incorporando distintas actividades, tenemos clases durante todo el año y a eso le agregamos talleres que pueden durar un día, una sola jornada o que puede ser de dos o tres jornadas que tienen que ver también con lo actoral. También tenemos teatro para niños y hemos hecho talleres para niños que a veces son seminarios que duran un fin de semana con gente que ha venido de Buenos Aires y bueno, vamos sumando actividades y ahora tenemos esta novedad del arte en acción. Bueno, mi nombre es Yamila Martínez y trabajo acá en El Galpón junto con Gabriela Bison y estoy a cargo de la parte de producción. En este momento estamos llevando adelante lo que es la primera edición del ciclo Arte en Acción. ¿Qué es Arte en Acción? Es un arte en movimiento, pero más que un arte en movimiento es como un ciclo que tiene como objetivo la confluencia de las artes escénicas, audiovisuales y plásticas, donde el leitmotiv de este ciclo Arte en Acción, valga la redundancia, es la acción propiamente dicha. Hemos convocado justamente a escultores, artistas plásticos, fotógrafos, ilustradores para que puedan compartir con nosotros sus diferentes maneras de observar, que justamente tiene que ver con esto, con la acción, pero desde el arte. Y bueno, hemos podido disfrutar también de un espectáculo artístico que fue compuesto por números aéreos y danza contemporánea y danza contemporánea mezclada con clásico. Me pareció peor al proyecto, la idea está buena, esta necesidad de ir creando en el momento, ir percibiendo esa situación instantánea y dejarla que perdure en el tiempo, desde algo que está en movimiento y no está estático, que por lo general los fotógrafos trabajamos o solemos trabajar mucho con esas situaciones, más estáticas, más situaciones más controladas. Y bueno, me parecía interesante. La idea es que no haya nada armado, acá vamos a fluir y vamos a tratar de captar las mejores imágenes que podamos. Y me convocaron acá, de este lugar tan lindo, para hacer una experiencia muy, bastante emocionante, bastante con mucha adrenalina, que es pintar en vivo. Mientras el espectáculo está sucediendo, uno tiene que ir rescatando esa vibración, esa onda que despide el escenario, esos colores. Y uno como que entra en sintonía con el espectáculo y estás como al mismo ritmo. Y me parece una experiencia muy linda, la verdad. Me convocaron para coordinar un poco a los dibujantes, artistas plásticos y pintores y que vengan acá a hacer esta tarea de dibujar en vivo, como para por ahí sugerir algunas cosas, porque yo lo he hecho muchas veces y siempre es algo muy entretenido. Y por ahí, qué tipo de pinceles usar, que se deslizan más rápido. Y bueno, eso, estar acá para dar una mano y disfrutar con todo. Me alegro mucho de estar en este centro cultural, que es un lugar muy concurrido, siempre con nuevas iniciativas, siempre con el movimiento. Mi nombre es Natacha Gabrielli, estoy a cargo de la parte de danza contemporánea, del evento de Arte en Acción, a cargo de Yamila. Yo voy a presentar nueve cuadros con los cuales vamos a poder ver diferentes expresiones dentro de esta línea, esta estética de movimiento. Vamos a encontrar cuadros un poco más acrobáticos. Yo también trabajo el tango y la danza urbana y las mixturas de las danzas un poco, digamos, más modernas o más actuales. En esta ocasión, yo me presento más como productora artística del evento, pero también doy talleres dentro de lo que es el Galpón Espacio Cultural. El nombre lo dice, el nombre del evento, que es Arte en Acción. La propuesta es que el bailarín pueda desarrollar su disciplina libremente y el artista plástico audiovisual va a encargarse de tratar de captar lo que le genera esto, lo que le quede, lo que le motive o lo que no. Nosotros para esta ocasión hemos decidido hacer nueve trabajos con cinco grupos distintos de gente, con los cuales hemos trabajado conceptos, hemos trabajado secuencias y hemos trabajado microhistorias. Esto se encuentra con la danza-teatro, la expresión más urbana y una expresión más abstracta contemporánea. Mi nombre es Nathalie Estrocio. Yo estoy a cargo en este evento, Arte en Acción, de la parte de Acrobacia Aérea, en donde voy a presentar dos números. Uno mío, que es de trapecio fijo, y el segundo, que es de una de las chicas que entrena conmigo, que es de Acrobacia en Tela. Y la idea del evento, bueno, estamos invitadas y es presenciar el evento con dos números aéreos que no hemos tenido que modificar. Porque como el evento se llama Arte en Acción, la idea es que los artistas visuales capten el arte que nosotros vamos a hacer en la acción del número, sin tener que enlentecerlo o acelerarlo o quedarnos frenadas, por decirlo así. Entonces, vamos a presentar estos dos números. Y bueno, yo además trabajo acá en el galpón, doy clases, sí, en talleres de Acrobacia Aérea, en los que doy técnica en tela, en lira y en trapecio fijo. Así que para mí es muy gratificante poder transmitir lo que hago y lo que enseño. Y más si hay artistas visuales que nos van a acompañar captando diferentes planos, el nuestro que es el aéreo y el medio y el bajo. Entonces, bueno, estoy muy contenta de poder ser parte y, bueno, brindarles lo que vamos a hacer. Soy Daniela Luquez, escenógrafa. Vengo a participar acá en esto de Arte en Acción para experimentar un poco, ver qué desde la escultura, ver qué se puede lograr. Me parece interesante lo que es el trabajo entre todos, entre muchos artistas y lo espontáneo, sobre todo. Y, bueno, acá en el galpón, que es un espacio que le da lugar a todos los artistas del teatro, la plástica, la danza, las artes en general, que dé este espacio también para poder crear estas cosas, me parece buenísimo. Y para poder experimentar, que eso es importante en el arte. Soy escultora y he venido acá invitada por una amiga que me dijo que es un galpón en donde hacen muy lindas cosas. No lo conozco en mi primera vez y tengo mucha expectativa de ver cómo va a ser todo esto de Arte en Acción, el dibujo y todo. Y me gusta la escultura, por eso decidí escultura. Vamos a ver qué sale. Tengo muchas ganas de ver que se puede lograr. Hola, soy Carlos Crossy. Soy uno de los dos iluminadores que tiene el galpón. Bueno, nosotros, más que nada, lo que tratamos de hacer es una búsqueda con las distintas disciplinas que tiene el galpón, con la danza, con los aéreos y también con los colgados. Lo que tratamos de hacer es explorar las posibilidades de una iluminación más integral. Más allá de eso, ahora en este espectáculo en concreto, lo que buscamos es solo darle volumen y un soporte para que los chicos puedan dibujar, sacar fotografías. y nada, solo eso en este espectáculo. Bueno, yo llego al galpón porque me invita uno de los fundadores del galpón, Gabriel Abizón, junto a otros escenógrafos estudiantes de la universidad y conformamos un grupo que se dedica también a lo que es escenografía, de vendimia, de obras, de cualquier evento y dentro de la iluminación también de esa búsqueda, una especie de taller donde acá en el galpón tienen las puertas abiertas para venir, explorar y ver cómo se arma. Cómo se arma una planta lumínica, cómo se arma una truz, cómo se arma desde cero un espectáculo, desde la conexión de los dimmers hasta la operación de grabación de consola. Así que me parece un buen soporte más allá, o sea, fuera de la facultad como para tener un acercamiento a estos equipos que no son fáciles de conseguir y acá, gracias al INT y a Gabriel Abizón que nos abre las puertas, tenemos acceso a todo esto y a tener un contacto fluido con estos artefactos que son tan necesarios para formarse en esto de la iluminación. En realidad el Galpón Espacio Cultural es la primera vez que hacemos esto y acá en Mendoza es la primera vez que se hace esto y el año que viene va a continuar y también algo muy importante es que la gente pueda entender que el Galpón Espacio Cultural está al servicio de todos los artistas que quieran venir a exponer, a plantear algo nuevo acá. Bueno, esta es la primera edición del ciclo de arte en acción, consta de dos cómicas jornadas y la idea es que continúe en el 2016. Y también algo muy importante que nos planteamos al hacer este ciclo es que todos los artistas sientan que este espacio está para ellos y que pueden venir con propuestas diferentes de lo que se les ocurra y venir a plantearlo que acá seguramente le vamos a dar una forma y vamos a poder llevarlo adelante. ¿Dónde estamos ubicados? En Damián Hudson, 250, en Ciudad, entre España y Patricias Mendocinas. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Quédate, ya volvemos con más Cultura al Aire. Entremos al Café Concert y aprovechemos a conocer todos los secretos. ¿Por qué? Porque tenemos al referente del género, Adrián Sorrentino, acá en Cultura al Aire. Las nuevas luces del viejo varieté Puede volver ¿Puedes poner azúcar o dulcorante? Yo le pongo azúcar y muy poquito Bueno, yo le pongo dulcorante y un sobrecito Hola, 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 hola Cuando digo hola, comienza la fusión Bueno, ¿qué es esto del varieté entonces? ¿Y cómo llegas vos al varieté? Bueno, desde muy pequeño Mi familia siempre fue muy teatrera Muy de ir a espectáculos en vivo Les gustaba mucho, siempre Y creo que en algún punto Eso me marcó la infancia Y siempre pedí hacer teatro No es el caso de otras personas que viste Que las mamás quieren que los hijos hagan teatro O que hagan danza o alguna actividad artística como Ador No, 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 yo lo pedía Pedía las actividades artísticas pero constantemente Y bueno, algo tenían que hacer conmigo Así que empecé pintando originalmente Con un gran maestro que ya no está entre nosotros Con su primo Huerta Y después estudié con Cicero y con Pardo Pero necesitaba algo más Así que bueno, empecé con danza A bailar tap cuando era muy pequeño Y luego de a poco No había mucha opción de elegir escuelas de teatro Así que empecé recitando Yo llego a estudiar las varietés Porque me interesa el género El varieté, el cabaret Porque es un género fraccionado Te permite poner danza Te permite poner teatro Te permite poner un sketch breve Canciones Y un montón de Te permite jugar con la estética Del vestuario Y cambiar de personaje Tal vez con un accesorio O un sombrero Una bola de plumas Un pañuelo Una copa Cambiar de situaciones Y sobre todo con el ritmo Que se puede llevar con una varieté Entonces bueno Vos preparas este espectáculo Que se compone por canciones Tus propios textos En que momentos los vas trabajando Son ideas que se te van ocurriendo Está todo escrito lo que decís en el escenario Está todo escrito Hay mucho de investigación en tu espectáculo No solamente por lo musical Sino por los temas que tocas ¿Cómo te van llegando? ¿Por qué te despierta curiosidad? Mira, creo que por ahí los temas Los desjuntan más que nada De la parte musical Las canciones Yo no soy un cantante Soy un contante de historias Pero creo que las canciones Son las que me ayudan A después buscar el texto Que vincula una canción con otra O linkea una canción con otra Y además hay algo que se resalta bastante Que es el tipo de humor Cuando se habla de humor fino En realidad estamos hablando De un vocabulario muy amplio Claro ¿Cómo haces para llegar a tener Este dominio de palabras Donde se mencionan dos Si se quiere Y hasta ahí no más Palabras más burdas Pero el resto está como Bien sostenido Yo soy un gran lector Me estimularon mucho La lectura desde chico Y me gusta leer De todo De todo Absolutamente de todo Y creo que tiene que ver con eso Con la lectura Tengo mucho humor Me gusta mucho El humor gráfico Me gusta mucho la novela Humorística La novela antigua Humorística El poema Humorístico Me gusta Si tengo dudas En una palabra La investigo Porque me gusta saber ¿Y cómo llegás Después vos A tu propio chiste A tu propio humor ¿Cómo lo has ido encontrando En este tiempo? Ah, es lento Vos sabés que el proceso No es muy rápido ¿No? Es bastante lento Porque Trato de darle un giro Irónico Más que Urgente Del punto de vista ¿Viste? Que no sea urgente Que vaya armándose El humor Poco a poco Hasta que Llega a su clímax Me voy para conectar Con las musas De la comedia De la tragedia Para que bajara La inspiración Y se me entiendiera En la parte más interna De mi cuerpo ¿Viste? Las cuestiones Que me siento en el barrio Y digo ¿Mos? 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 ¿Mucho? Tengo referentes Desde muy pequeño Que son Los clásicos referentes De Argentina Como Nini Marshall Jorge Lugo Solmedo Por ser Sobre todo Gazaya Y Perciabale Y Pinti Y Eda Díaz Nacha Guevara También Me inspiró muchísimo Porque es un artista De café concert De la época Del Litela Y de acá De Mendoza Héctor Fernández Leal Que fue un gran maestro Que te paseaba De la risa Al llanto Además de los maestros De teatro Que tenemos acá A Mendoza Que son los que me han Enseñado Un montón de cosas Pero Mis referentes Del humor Del café concert Mucho cine También Y como vas construyendo Vos las historias Hablando ahora del espectáculo Lo que queda en el espectáculo Lo que escuchamos Lo que vemos De donde vienen De donde vienen Esas chispitas Como las van Mira, tiene mucho De delirio De delirio En algún momento De El famoso Bolazo De construir Verdad Con un bolazo Ajá Dice que por ahí Cuento alguna historia Tirada de los pelos Como la de New York Cuando fui a Contar A ver La tanguería Que fui a una tanguería Y estaba Cacho Castaña Cantando Y que cantó un tango En inglés Que podría contarlo En un minuto Pero yo la divago ¿Viste? Voy fabulando Con esa historia Que es muy breve La voy estirando Y llenándola De imágenes Imágenes que a mí Me resultan graciosas Y que bueno Voy probando El humor Con el público Lo vas probando Con la gente También ¿Sí? Lo vas Probando de verdad Con la gente Es la que te da El benedicto Si Eso fuera algo Tan noble Como pretenden Algunos falsos Evolucionados Lo hubieran puesto En otro lado ¿No entendés? Lo hubieran puesto En la frente En el penthouse Del cuerpo ¿Viste? En la frente Hay una zona aireada Con vista al mar Al río A la chacra Al alcance De todo el mundo ¿Cómo llegas vos A un espectáculo En un café? Fuiste pasando Por distintos lugares Sé que también Has hecho teatro Sí Mucho teatro ¿Y cuáles son Las diferencias entonces? Bueno A mí me encanta Desde siempre el café Yo siempre quise Hacer café con cero Desde chico Una cosa muy rara En un adolescente Hacer café con cero Yo quería estar En un escenario Pequeño Haciendo café Puedes hacer Tres o cuatro funciones Al año Cinco Seis Como mucho En teatros grandes Pero En un café Como que será la continuidad Y a mí lo que me gusta Es la continuidad Claro Porque me da el ejercicio De poder actuar Todos los fines de semana Del año Y eso no es poca cosa ¿Viste? El público mendocino Me ha sabido Querer Me ha sabido entender Estamos hablando ya De 24 años De carrera 24 años De café con cero De café con cero Porque teatro Son más de 30 35 Un poco más tal vez Bueno Tu edad básicamente Si mira como te ves No, no Tengo casi 44 Especial o 5 El problema Era ser joven Delgado Y hermoso Porque nunca en mi puta vida Fui joven Delgado Y hermoso Fui joven Fui delgado Y fui hermoso Pero no está Bueno El género Está bastante Instalado Hay muchos artistas Muchos referentes Se ha instalado mucho El stand-up comedy Que está buenísimo De café con cero Está Jessica Torrijos De stand-up Bueno Hay muchísima gente Haciendolo Que está A mí me encanta No lo hago Porque me parece Difícilísimo Porque no soy Porque no me gusta Por ahí El La mecánica Del Del De ese tipo De monólogos Yo necesito Vestirme de artista Para No me podría subir De Ginny Remera A contar tu historia Como Adrián Claro Pero me encanta Ser público De eso Y Ha crecido también El teatro De pequeño formato Pequeñas obras De dos Tres personas Como portodramas Por ejemplo O no Eso ya es teatro Sí Pero Pequeñas obras Con dos o tres personas Como la casa Alejandra Maia Y Graciela Lopresti Que son obras De pequeño formato Que se pueden llevar A café Pero es teatro Es más teatral El café con ser Inevitablemente Rompe la cuarta pared Y generas una comunión Que es esta línea imaginaria Entre el público Y la artista Exactamente Y se genera un vínculo Con el público En el que contás Cosas Podés Poner esta línea imaginaria En algunos momentos La puedes abrir Sacar Y eso está bueno Y este año Estoy feliz Porque cada tanto Me dio el gusto De crecer artísticamente En las manos De otras personas Porque yo siempre Me dirijo A mis propios espectáculos Por suerte Como le contaba A los chicos De tu producción Tengo gente poco complaciente Alrededor mío Que me ayuda un montón A mejorar cosas Del espectáculo Claro ¿Cuál es la producción De atrás? Claro ¿Tienes una Tu asistente? Mis amistades Mi madre Esto es un tema Porque es muy exigente Mis amigos Del alma Y bueno Y yo Que soy bastante Autocrítico Pero me gusta crecer En otros Tipos de escenarios Por ejemplo Me han invitado A hacer una obra Que se llama Pelucas Que se estrena en noviembre Laura Fuerte Hugo Moreno Y Pablo Moreno Así que voy a trabajar En el elenco Dirigido Que eso está Bien Bueno La última vez Que lo hice Fue hace Muchos años atrás Con Das Buch Versailles Un elenco De San Rafael Que me invitó Y todo eso Aporta Aporta también En el humor También me descubro Humorista En otros ámbitos Que nos salen En el café concerto ¿Cómo está cerrando Entonces este año? Que se están festejando 24 años De café concerto Para mí me parece Una locura Una locura de tiempo Ahora que vos lo pones En palabras Yo no soy muy De festejarla De ponerle Dica Uy cumplo 25 24 No Pero Si es un montón De tiempo Que Me sirve Para seguir Siendo fiel A lo que Me gusta Que es Esto que hago Seguir fiel A mi idea De seguir Acá en Mendoza Viajando Por supuesto Pero siempre volviendo Y La idea De seguir Mejorando El humor Por lo menos En mí Y mientras tanto Con el público Te encontrás acá Todos los sábados Todos los sábados Del año Todos los sábados Del año Hasta A las 22 horas A las 22 horas En el lobby bar Peltir y San Martín Perfecto Yo siempre hago El chiste Que está frente a la feed Pero vengan Porque me van a pasar bien Es verdad El chiste ¡Gracias! Quédate, ya volvemos con más Cultura al Aire. Volvemos al rock y nos vamos a la escena emergente. Te presentamos a Innuze y la visión de las bandas que se hacen desde abajo. Buenas, soy Javier, baterista de Innuze y vamos a hablar un poco de la banda y de lo que es Innuze, como dije, yo soy baterista y somos una banda de rock que viene trabajando desde el 2009 más o menos. Esto empezó como la segunda banda más bien. Teníamos otras bandas y todos teníamos influencia de los 90 musicalmente, ¿no? Desde Pro Dan, Fade No More, Nirvana, bueno, todo el movimiento de los 90, inclusive acá. Peligrosos Barreones, los Babasónicos de los 90, no los de oro. La banda fue tomando forma y esas cosas del destino terminó siendo la banda principal, te diría, de casi todo. Y tomó algo de forma la banda. Nosotros encontramos nuestro sonido, te diría, recién cuando grabamos el disco. Hasta entonces teníamos un concepto, sabíamos lo que queríamos, por ahí no lo podíamos lograr. Pero cuando grabamos el disco, ahí yo creo que sacamos bien nuestro sonido. De todas formas, en vivo, por ahí no sonamos exactamente igual, cambiamos algunas cosas por gusto. Fuimos variando equipos, cambiamos de instrumentos, cambiamos de amplificadores, hasta que encontramos, bueno, esto es lo que queremos, así suena. Esta combinación es la que funciona. Yo creo que eso fue, no sé, un año antes de grabar el disco, que lo grabamos en el 2003, así que te diría, hace tres o cuatro años. Recién que sabemos qué es lo que queremos, cuál es nuestro sonido. Y ahora que acabamos de presentar nuestro disco hace un par de meses, estamos buscando ahora otro sonido. Vamos a grabar nuestro segundo disco, estamos haciendo temas nuevos y por ende queremos encararlo con un sonido nuevo. Al ser independientes nos costó mucho conseguir lugares para tocar, entrevistas en radio, un montón de cosas que se fueron generando. Entonces, nos empezamos a mover, como dijimos antes, de forma independiente. Bueno, empezamos en lugares chicos, bares, por ahí alguna fiesta, algún amigo o algo así, me recuerdo los comienzos. También da un poco después, cuando nos formamos bien, cuando entró Ale Prieto en el bajo, que ya estábamos bien formados, empezamos a hacer shows un poco más grandes y como empezamos a tocar con Neru Casativa, Masacre, Cabezones. Empezamos a laburar en conjunto con una productora de acá de Mendoza. Que bueno, es un tema aparte ese, porque se generó por ahí una discordia, porque decían que las bandas pagan por tocar. Bueno, que es verdad, vamos a sacar la duda. Ignuce pagó por tocar, pero recibió a cambio un montón de cosas, como, no sé, el Facebook pasó de 300 me gusta a 800 me gusta en un par de meses. Entonces, nos llamaban de radio, nos sacaban fotos en el show ese, nos nos mandaban videos acá, allá, nos llamaron de varios lados. O sea, generamos un poco lo que queríamos nosotros. Se cobró un poco de plata por Zadadek y ahí se recuperó más o menos, pero no deja de ser que el músico paga por tocar. Eso sí, quiero aclararlo, porque por ahí se arma discordia entre bandas y que dicen, no, estos son unos caretas, te van con estos. Pero no saben lo que hay atrás de cada uno, porque nosotros tenemos metas a seguir y bueno, por ahí esto es un paso para hacerlas. La meta de tocar con una banda grande es que llegara más gente, por el inconveniente de que, más haciendo la música que hacemos nosotros, que es música, capaz que Ander o muy específica para, no es muy popular o para un sector grande de la gente, más que nada, tocar con una banda grande te abre las puertas a que, capaz que alguien que no estaba interesado, o nunca escuchó tu banda, pueda escuchar tu banda de repente. Y nos pasó muchas veces que después de tocar para alguna banda grande o abrirle, nos bajamos y mucha gente nos dijo, che, me encantó la banda, nunca había escuchado una banda como la de ustedes, los felicito, tienen disco, tienen Facebook, tienen lo que sea y de ahí incluso nos empezaron a seguir y gente que no tiene ningún tipo de parentesco con nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, eso para mí particularmente me llena, me suma, me parece que está re bueno que alguien que nunca te prestó atención, bueno, te empieza a prestar atención y empieza a seguirte y le empieza a gustar la banda, que es lo principal. Con respecto al público, nosotros, digamos, siempre acostábamos en Mendoza, inclusive, yo antes de entrar a esta banda tenía una banda de metal y llevábamos gente, que eso, 100 personas a todos los shows, e inclusive en ese momento era muy difícil y ahora yo creo que es más, a la gente como que le cuesta más salir a ver el arte local. De todas formas es un tema cultural y mi opinión personal, por ahí la compartimos a media con los chicos, pero mi opinión personal es que también las bandas de acá, por lo menos las bandas, no conozco otros rubros artísticos como para decir, pero las bandas no saben venderse, tampoco es una realidad. Y siempre están las quejas que la gente escucha tan biónica, porque los tan biónicas se van a venderse muy bien, hacen algo popular y es un producto que se vende. También el no pertenecer a ningún grupo social, como decirte, no sé, una banda de punk o una banda de heavy o una banda de rock alternativo, pero dice tanto o no dice nada. Entonces, más que nada es, creo que la gente, si lográs que escuchen la banda, vean cómo se mueve y lo vean de esa forma, hay mucha gente que después se prende y le gusta y dicen, mirá qué ocupado, mirá estos pibes, cómo laburan, mirá qué bien, qué pro, cómo manejan la banda. Pero el tema es saber llegarle, saber llegar y meterse en ese ambiente, creo que cuesta mucho, nos cuesta mucho a veces meternos del todo en algún ambiente, ya sea el del rock, el del pop, o el del lo que sea, pero lo que más cuesta es lograr meterse. Una vez que estás metido, yo creo que ya después la gente empieza sola a escuchar la banda, también del boca a boca e influyen muchas cosas, las redes sociales. Por suerte, siempre tratamos de nuestro Facebook y nuestra página y todo, mantenerlos activos y estar haciendo siempre cosas nuevas, no es cierto, subir cualquier foto, cualquier video, pero subir, estar tocando activamente también, eso ayuda creo, así que nada, es más que nada laburo. De hecho, si no fuera por internet, hoy en día, yo creo que el disco lo podríamos mover muchísimo menos, tener acceso, la gente no tiene que moverse de su casa para tener acceso a tu disco. Hoy en día las bandas se mueven de otra manera, antes se hacían recitales para promocionar discos, y se ha ganado de la venta de discos, hoy al revés, hoy se hacen discos para promocionar los recitales, las bandas viven de los recitales. Entonces, para apoyar a las bandas, mi opinión, otra vez, mi opinión personal, para apoyar a las bandas lo que deberés hacer es ir a ver a las bandas. Comprar el disco, está bueno tenerlo, es nada, el arte, está bueno, pero si realmente querés apoyar a la banda, no compres disco, no le compres remera, anda a verlo, eso es apoyar a las bandas. No estoy totalmente de acuerdo con el sistema de comercialización de música, para mí la distribución de discos debería ser totalmente gratuita, a pesar de que yo he grabado un disco y he puesto dinero y todo, eso para mí debería ser gratuito. Si lo querés comprar, lo compras, y si no, descarga, la cultura libre, digamos, para todos. El que quiere que lo tenga, el que no puede que lo tenga, y el que lo quiere pero no quiere pagar, y bueno, también te lo doy, no pasa nada, ando a verme al recital. Ahora, la idea es trabajar nosotros, solos, si bien en manos de afuera, mejor, pero la idea es seguir independientes y, bueno, buscar lugares, como, no sé, se me ocurre ahora Lepar o Nave Cultural, hay muy pocos, pero bueno, es lo que te abre la puerta hoy por hoy. Por suerte, desde un principio, desde que se armó la banda, hemos, digamos, por nuestro amor al arte, hemos podido siempre llevarla adelante, hemos sufrido un montón de cambios de miembro, un montón, para nosotros por lo menos un montón, porque al ser amateur, una banda, no under, es una banda emergente, under está siempre abajo, emergente tiende a subir, ¿no? Al ser una banda emergente, no tenemos la dedicación que puede tener otra banda profesional, entonces nos cuesta mucho, tener un cambio integrante por año es algo importante. Si no había, en un momento donde nos quedamos sin bajista, dijimos, bueno, hagamos un acústico, empecemos a tocar de esta forma, de una forma alternativa a lo que veníamos haciendo, bueno, vamos, vamos con eso también, creo que se fue el vocalista y salieron, saltaron un par, y bueno, vamos con esto, cantemos nosotros. Si, pedimos ayuda a los amigos, tenemos esta fecha, la banda no se para, por ninguna razón, no para la banda. La banda sigue, necesitamos toda ayuda. Entonces nos estamos buscando cantante nuevo, tenés que cantar estos temas, hasta que encontremos el cantante nuevo. No paramos, la idea, la meta que nos hemos puesto, es no parar, a pesar de todas las inclemencias que se nos presentan. No sé, en el disco se escucha la voz de un cantante que es Hugo Orozco, y en vivo se escucha la voz de otro cantante que es Christian O'Connor, que es el cantante nuevo, al cual le mandamos un saludo que está acá con nosotros. Así que la banda en sí suena, en vivo suena diferente, o sea, con otra voz, no sé si diferente. Si bien Christian le pone sus tintes, pero sigue sonando la banda como en el disco. Bueno, nosotros somos Inmus, espero que les haya gustado la nota, gracias chicos de Cultura al Aire, y nos vemos el jueves 29 en el Depart. Info del evento Comforting de ver que mi director está cerca de estar. ¿Quieres Spider? Así que estoy muy lindo. Tiene bastante parte de los actos. Que es ingresos. Uno, 30,000. Enloque. Mi mente. ¿Qué es la persona? She's a hooker. A hooker? She's not right. Everybody seems to be confused tonight. Must be the weather. Confusion reigns. Who's that? Who is it? Men. It was just one of those crazy... It's all very confusing. Very. She's funny that way. It's coming all. Bosh, 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 bosh! Bosh, bosh! What's your job? A show. She's a real kid. Hi, I hope you're just so bad. Look at my time. I can't see you. Most people are outside of me. I can see him alone. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!